Esta mañana se ha aprobado en la Comisión de Gobierno y Administración en el marco de la Ley de Empleo Público la moción para establecer la objeción de conciencia para temas de formación y capacitación de los funcionarios públicos cuando éstas sean obligatorias. Lo que queremos en Nueva República es que quede blindada la objeción de conciencia por términos religiosos, éticos y morales para toda la población administrativa pública de Costa Rica y así establecer un precepto que va a marcar la diferencia en eficiencia y eficacia porque respetar la objeción de conciencia de las personas es siempre lo más importante. Esta es una deuda que teníamos pendiente para las miles de personas que han tocado la puerta de nuestros despachos pidiendo ayuda para poder ser objetores de conciencia en todas las capacitaciones o en algunas capacitaciones que se han estado realizando en los últimos años en el gobierno de Costa Rica.